¿Qué es el Consejo Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? El sistema DIF estatal, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Procuraduría General de Justicia. Estos órganos son los que representan los derechos, algunos de los derechos más importantes que tienen niñas, niños y adolescentes. Y también está integrado por representantes de la sociedad. En este caso hay dos académicos, dos representantes de organizaciones de sociedad civil y un empresario. Entonces, y hay una secretaría ejecutiva, que es el cargo que tengo. Y lo que buscamos, lo que hacemos permanentemente, es garantizar que todas las niñas y los niños en Oaxaca puedan tener acceso y cumplir y ejercer todos sus derechos. ¿Y esto qué significa? Significa que hay que difundir, que las personas conozcan, y en este caso también los propios niños, niñas y adolescentes, que tienen derechos. Que la salud es su derecho, que la educación es su derecho, la alimentación, a decir, protección, la participación que deben tener, esos son sus derechos. Creo que donde se está aterrizando esto es con la integración de comités municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Digamos, a nivel estatal, el CEDNA contribuye a que en cada municipio haya estos comités. La ley obliga, más bien obliga y exige a que en cada municipio las autoridades municipales conformen sus comités, con regidores de salud, de educación, del DIF municipal, y también haya participación de sociedad civil, porque como tú dices, hay varias, muchas organizaciones en el Estado que trabajan temas de niñas, niños, adolescentes, y tienen ya experiencia en diferentes temas, en apoyo, por ejemplo, a cuestiones educativas, cuestiones de salud, de nutrición. Hay organizaciones que también trabajan y apoyan a niños y niñas que han migrado, que han tenido que salir de su comunidad porque sus padres y sus familias trabajan fuera y los niños y las niñas acompañan a sus familias. Y entonces hay organizaciones que justo para ir garantizando los derechos de las niñas y de los niños y que tengan mejores condiciones, pues ya tienen un trabajo realizado. Entonces se trata de que en los comités municipales se sume toda esta fuerza y que sea la primera instancia en donde se dé atención cuando hay algún caso en donde algún derecho se esté violentando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.